Cayetana, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venimos a una celebración de un programa de corazón. Tú desde chiquitita ya has sido famosa y has vivido todo lo que es estar en medio de ser un personaje mediático, por tus padres y luego por ti después. ¿Cómo has llevado esa fama? Pues de una manera normal, porque nacer y crecer en familia de actores te da esa... relativizas absolutamente todo, ¿no? Si llegas de fuera y tienes un éxito, pues a lo mejor piensas que es de otra manera, pero yo sé lo que es la inseguridad de este oficio, subes y bajas, ¿no? Y entonces tengo una relación con el éxito y el fracaso bastante sana, la verdad, y eso es por la educación que he recibido. Y luego lo del concepto de famoso, yo es que lo desterraría, te lo juro. O sea, personaje público, tal, porque lo de famoso, ¿no? Es como que pertenece... Es que es muy largo, personaje público. Ya lo sé, es verdad, es verdad. Hay que denominar al final con una palabra. Claro que sí, sí. No, no, no. Es una cuestión mía, así como que intento, ¿sabes? Porque lo relaciono como otra cosa, ¿no? Como alguien que puede conseguir, pues eso, ser conocido por cualquier motivo, ¿no? Por su trabajo, ¿no? Tú has sido consumidora como espectadora de este tipo de programas de Corazón. ¿Te gustan? ¿Te sigues a personajes o no? Pues Corazón sí, porque tiene una sensibilidad para tratar al personaje público enorme. Siempre hay muchos puntos de vista y Corazón tiene un punto de vista lleno de respeto y de amor. Y eso está muy bien. Yo lo agradezco mucho. Cuando ha sido protagonista también de algunos de sus reportajes... Claro. Siempre lo trata, la directora siempre lo trata, desde el punto de vista que te va a favorecer, ¿sabes? No que te va a hacer daño. Eso es muy bonito. Bueno, tú estás trabajando en La Casa, en Televisión Española, aparte de tu programa en Televisión Española, Atención Obras y el Ministerio del Tiempo. Y el Ministerio del Tiempo. ¿Todos satisfecha, contenta? ¿Estás en tu casa? Me siento una privilegiada. Siempre tener trabajo es un milagro y si además te gusta, es una maravilla. Cayetana, tú eres muy polifacética. Ya has escrito un libro titulado Los Abandonos. ¿Qué has querido reflejar con este libro? ¿Saber decir adiós, a lo mejor, a los que se han ido, tocando los temas, a lo mejor, de la muerte en un momento dado? Pues el libro parte de todo el proceso de enfermedad de mi padre, que fue muy largo, que me dio tiempo de reflexionar sobre todos los abandonos por los que vamos transitando y que nos convierten en otra persona. Y el libro parte de ahí y luego cruza por muchos sitios. Estoy recibiendo unas cosas preciosas, la verdad. Porque la gente conecta con lo que lee, es como si alguien pone palabras a tus emociones y te ves identificado. Y la verdad que está siendo muy bonito. O sea, ¿qué más? O sea, actriz, escritora, icono lésbico. Icono lésbico. Cuéntame eso. Pues icono lésbico es por Iden El Arra, es por el personaje del Ministerio del Tiempo, porque siempre apoya al colectivo LGTB a tope. ¿Vas a participar en algo del World Pride? Sí, voy a estar como pregonera, pero no yo solo. Vamos a estar varios pregoneros, que hemos dado el pregón otros años, y también voy a subir a la carroza de Shanghái, que lo hago muchas veces. Qué bien, o sea, qué estupendo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Mucha suerte con el libro. Estamos siguiendo ferventemente el Ministerio del Tiempo. El jueves más. El jueves más. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.